Bienvenidos a la Emperpedia Podcast del día de hoy. Rach, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Tenemos hoy a Emilio y Eduardo y nos van a platicar un poco de... Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque bienvenidos a este semestre, agosto, diciembre, aquí, bueno, al menos en el TEC Monterrey. Entiendo que también otras universidades están también regresando a clases. Y no sé qué les pasa a ustedes antes de presentarlos de manera formal, que al menos en la etapa universitaria y pues como nosotros como profesores, el año no acaba en diciembre, sino que el año empieza en agosto y termina en verano, no sé, como que el calendario está un poco volteado. Sí, y ahora en el TEC vamos a tener también un cambio, ¿no? Porque el semestre va a empezar en febrero. Va a empezar en febrero el siguiente semestre. Entonces, es interesante porque es un año o es un semestre con el que se inicia la temporada académica y pues se inician muchas metas y muchos retos financieros como tal. Entonces, les presentamos a Eduardo Emilio. La verdad es que me da mucho gusto porque de repente, indagando, buscando en la deep web, buscando en internet, me topo con una cuenta bastante interesante que se llama Tefondeo. Entonces, empiezo a seguirla, veo los tips que salen ahí en Instagram y de repente veo las historias y me topo con Eduardo y dije, ¡ah! Pues este yo lo conozco. Nos conocimos en un desayuno justamente con Osvaldo Santín por parte de la carrera de contaduría que vino Osvaldo, el ex jefe del SATA, a platicar con varios estudiantes de la carrera respecto a toda esta onda digital, los procesos contables, el futuro de la profesión. Entonces, ahí es donde me topo Eduardo y dije, ¡ah! ¡Qué buenos tips! Y luego, pues también entré Emilio y digo, ¡ah! Pues aquí, ¡ah! Pues es LAF, ¿no? Y entonces, se pone bastante interesante porque, no sé ustedes, aprovechando la presentación, creo que esta generación tiene el gran reto de la administración financiera personal por todo el reguero que nos están dejando nuestras generaciones pasadas, ¿no? Por no decirlo de otra manera. Entonces, ¡bienvenidos! Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias. Muy emocionados de estar aquí, semestre nuevo. Finanzas Nuevas es la mejor forma, ¿no? De empezar a gestionar correctamente nuestras finanzas personales y yo creo que es la mejor forma de empezar este podcast. ¡Ah! Claro, y es como que seguimos en la primera temporada, pero pues es la mitad de temporada. Es empezar este capítulo de la temporada en el podcast. Exactamente. Episodio 21. Episodio 21, ya vamos. Oigan, rápidamente, ¿cómo nace la idea de Tefondeo? ¿Qué es Tefondeo, antes? Ajá, exactamente. Pues Tefondeo empieza queriendo hacer un emprendimiento. El Tech de Monterrey saca la beca al talento emprendedor. Por primera vez, muy emocionado de que apliquemos a esta beca de talento emprendedor. Y desarrollamos entre nosotros en lo que estaban haciendo, que era el fintech aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces sale el crowdfunding y empezamos a trabajar en el crowdfunding y sale la ley fintech. Entonces lo vemos como un obstáculo. Pero por un lado... ¿Ven la ley fintech como un obstáculo? Vemos la ley fintech para los emprendedores como un obstáculo. ¿Verdad? Las fintech que ya están operando, entró la ley fintech, pueden continuar operando a pesar de que no entre la regulación aún. Pero los nuevos emprendedores o nuevos emprendimientos en fintech aún no tienen permitido operar. Entonces, pues lo vimos como un obstáculo y una manera de superarlo. Pues al mismo tiempo estábamos compartiendo lo que hacíamos en Instagram. Vimos que había mucho camino por recorrer ahí. Si estamos hablando aquí en México, es el 70% de los mexicanos, de 120 mexicanos. Solo 84 millones de personas son alfabetas financieras. Es un dato que duele muchísimo, muy desafortunado. Solo el 30% de los mexicanos cuentan con educación financiera y es algo en lo que queremos apoyar. Y es por eso que lo estamos desarrollando. Por ese lado, ahorita lo que somos, somos un canal de comunicación. Me enfocaba en Instagram, donde hablamos de noticias de último momento. Ahorita tenemos lo de Argentina. Si hoy, miércoles, está la trivia de Emilio. Aparte, al final ya iríamos a hacer comercial, pero está muy padre esta dinámica de las historias, las encuestas que hacen. Y incluso hasta por ahí hay un premio, hubo un giveaway, si no me falla, ¿no? Ah, sí, claro. Un giveaway del inversor inteligente, libro de Benjamin Graham. Y pues sí, también hablamos de tips, de finanzas personales y economía. Temas que están pasando, ¿no? Que le interesan a la gente. Pues empezando, a ver, Emilio, ¿qué nos podías recomendar así como tip número uno? Empezamos el uno, porque la otra vez que tratamos, hicimos un ranking, empecé de como que el 10 al 7 y empecé a saltar. Empezamos como en el número uno. Para ti, ¿cuál es como que un objetivo, un tip o algo que se debe plantear aquí en la comunidad estudiantil con sus finanzas? Sí, claro, muchas gracias. Yo creo que lo primero que debe hacer cualquier persona que quiere tomar control de sus finanzas y en verdad ver cómo está ahí a ponerse metas es presupuestar. Tiene que primero ver su imagen de qué está gastando, qué ingresos está teniendo. Ya una vez teniendo ese presupuesto, ya puede empezar a hacer sus metas o empezar a cumplir lo que quiere financieramente. Pero primero que nada tiene que presupuestar. Muchas veces a los alumnos nos pasa que empezamos a gastar en lo que sea o en un café los famosísimos gastos hormiga. Cualquier persona que ha escuchado algo de finanzas ha escuchado los gastos hormiga. ¿Qué es esto? Para los que no saben, que el café que nos gastamos a veces en la mañana, que podemos hacer en nuestras casas, que el agua, que igual nos podemos servir en la casa, unos chicles que a veces no necesitamos. Para los que fuman, digo, eso ya es otro tema, pero pues los cigarros. Entonces, ver bien nuestros ingresos y nuestros egresos. O sea, calcular bien en qué estamos gastando y identificar cuáles son estos gastos hormiga, estos gastos innecesarios que tenemos y ya luego ver qué podemos hacer con esto. Oye, ¿y hay algún porcentaje así destinado a cada cosa que ustedes recomiendan? Pues normalmente el 20% dejar a un lado, pero aún así mientras más se pueda ahorrar, mejor. Pero aún así, bueno, aquí con datos de la Conducef, el mexicano batalla mucho para ahorrar. Yo creo que todos sabemos eso. De todos los mexicanos, el 40% de los mexicanos no ahorra, o sea, de plano. Y luego tenemos otro 60% que sobra. De ese 60%, el 44% que sí ahorra, ahorra de forma informal. Y solo el 16% ahorra de forma informal. Estos son datos de fondeo, ¿eh? Yo creo que son bien happy numbers, ¿eh? Sí, sí, porque... Porque, digo, viendo otros datos igual... ¿Tienes otros datos? Tengo otros, yo tengo otros datos. 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 No, no, lo que pasa es que, Diego, a veces escuchamos que 45% o algo así están pobreza extrema. Que si tú vas a la definición de pobreza extrema es 2 dólares al día o menos para poder vivir. Entonces, pues es muy difícil que alguien en esas condiciones tenga posibilidades de ahorrar, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? Cada quien tiene sus datos. A mí me suenan súper, súper positivos esos datos de que el 60% ahorras. Por ejemplo, estaba viendo de la Reserva Federal de Estados Unidos que tienen datos de todo. Tienen muchísimos más datos que nosotros como mexicanos. Y una gran parte de la población, probablemente el 80% de la población de Estados Unidos, que es otra economía, vive paycheck to paycheck, ¿no? Entonces, no lo sé. Sí, digo, al final de cuentas este dato, o sea, de ese 60% que se escucha increíble, ¿no? La verdad no es, o sea, la verdad es 14%, 14% de todos los mexicanos que sí. Digo, al final de cuentas son datos que nos da el gobierno y siempre nos tratan de poner las cosas. Happy numbers. Sí, literalmente. Y de esa forma, de la informal, o sea, es de, pues, no sé, de tandas, dinero bajo el cochón, este, pero estamos familiares, o sea, no son, no es algo formal, al final de cuentas, este, este porcentaje de la población que ahorra, o gran parte. Por cierto, Ori, mañana que es 15 ya te toca lo de la tanda. Ya te toca la tanda, así como, como buen godines, exactamente. No, muy interesante. Oigan, eh, entonces, pues, presupuestar, presupuestar, eh, ¿qué opinan, por ejemplo, de lo que decían del café? Si tú lo tienes dentro de tu presupuesto, ¿está bien? O sea, que tú digas, yo sé que soy consumidor de café, pues, ahí va. Pues, al final de cuentas, si el, o sea, si aún así, pues, ya tienes destinado un dinero para, para el ahorro, para la inversión. Claro. Está bien, y si te sientes bien con eso, no pasa nada. O sea, si entres dentro de tus gastos, está, me quiero gastar mi café, y ya sabes que, que te va a costar mucho dinero, y si lo... Porque viene un tema de satisfacción también, ¿no? Claro. Y como que tener ahí, este, el cinturón súper apretado, y no disfrutar de la vida, depende mucho también cómo plasmes ese insumo, o cómo plasmes ese input dentro del presupuesto, ¿no? Porque me imagino que también debes de presupuestar también todo este tema de, de salidas, eh, diversión, y eso. Porque, pues, no únicamente vas a estar, eh, viendo Netflix en tu casa, que también se convierte también en una parte de presupuesto ya, todas las plataformas digitales. Tienen que estar, las suscripciones. Ajá. Igual lo que mencionaste ahorita, las salidas, digo, si no, lo, lo tocamos más al rato, pero en, en la cuenta de Instagram, eh, le, le preguntamos a la comunidad que si tenían tips para estudiantes, y muchos hablaron de las salidas. De las salidas, de los fines de semana, de los antros, de cómo manejar todo eso, porque, pues, al parecer ahí es donde, donde se va toda la lana. El fin de semana, el fin de semana, bueno, el fin de semana que empieza el jueves, obviamente, ¿no? Para muchos. Para muchos, para muchos, aquí ya. Para muchos el martes. Para muchos. La primera semana. La primera semana es muchos el martes. Este, Eduardo, consejo, otro consejo, número dos, consejo, número dos. Consejo, número dos, ahorrar en las finanzas personales es un tema que, que, pues, podemos verlo, mucha gente lo ve como un tema de moda, pero no me gusta decirle que está de moda. También podemos decir que hay mucha preocupación, pero en realidad es que los jóvenes somos más conscientes. En lugar de tener una visión a cortito plazo, de qué vamos a hacer el fin de semana, ya estamos pensando a largo plazo, porque en tendencia los jóvenes estamos buscando cierta libertad en nuestro futuro. Y si pensamos las obligaciones que tenemos ahorita como estudiantes, que máximo una de nuestras obligaciones es pagar nuestra primera tarjeta de crédito, si en el futuro queremos tener nuestro carro, la casa o la renta, casarnos, tener hijos o irnos de viaje, pues tenemos que empezar a preocuparnos. Y para tener esa libertad tenemos que alcanzar la libertad financiera. Y no hay excusa aquí con el ahorro, con cómo gestionar correctamente nuestras finanzas personales. Aquí no podemos aplicar lo de, me lesioné la rodilla y ya dejé de hacerlo, ¿verdad? Porque, pues, estamos hablando de futuro y estamos hablando de largo plazo. Entonces tiene que ser como nuestra obligación como estudiantes aprovechar y poner en orden nuestras finanzas personales como, porque es generacional, estamos buscando la libertad. Aparte está como que este mito, o que, ah, no, los millennials, los centennials no ahorran, despilfarran, gastan en todo, no saben manejar su dinero de la manera adecuada. Cuando creo que probablemente por estas preocupaciones que nos dejaron las generaciones pasadas estamos conscientes de lo que, tal vez lo dedicamos o lo destinamos a otro tipo de cosas, ¿no? Que en otros tiempos se iba más en otros bienes. Hay un tema que se piensa que es generacional, que es la gratificación instantánea, ¿no? Que ya saben, que mandas un WhatsApp y quieres que te contesten en este momento y tal. Y eso yo creo que se transfiere también un poco al tema de las finanzas, ¿no? De que si tengo dinero hoy, pues lo quiero gastar hoy, ¿no? ¿Algún porcentaje del ingreso que recibes que ustedes consideren que es bueno ir ahorrando? Bueno, antes de hablar de eso, me gustaría primero ver cómo llegamos a eso, ¿no? A través de, pues, nuestro canal, pues nos llega mucho la pregunta, no me puedes mentir, Emilio, yo no te puedo mentir. Nos llega el, ¿qué opinas? He estado intentando ahorrar, no sé cómo, no sé cuánto, ¿qué recomiendas? ¿Cuánto tengo que ahorrar? En realidad es que nadie sabe cuál es la cantidad correcta de ahorrar, simplemente tenemos que evitar gastar en cosas inútiles o que no necesitamos, ¿verdad? Totalmente. Entonces, si sabemos un poquito de historia o si estamos conscientes del mundo en el que estamos, el mismo sol que salió o que brilla cuando nacieron nuestros papás va a ser el mismo en 100 años cuando muere el último de nuestros nietos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y también si alguien me puede decir de dónde es esta frase del libro, para los que están escuchando me emocionaría mucho. ¿A qué quiero llegar con esto? Son las mismas reglas del juego las que eran esas hace 100 años, las que son hoy y las que van a ser en 100 años, ¿verdad? Tenemos que aplicar las mismas reglas y la regla es no compres cosas que no necesites. Y para eso, por ejemplo, aquí como estudiantes tenemos la cafetería y ahorita pues ya tenemos como un mall, ¿no? Ya tenemos de todo. Ya nos falta un Innova Sport próximamente. Ya nos falta un Innova Sport, pero llegamos a la cafetería con quiero los chilaquiles, con huevo extra, tocino extra. Aguacate, echa el aguacate, por favor. Y también, por favor, la orden extra para que amarre. Y aparte las galletas y la coca, entre otras cosas. Y ahí no estamos gastando 200 pesos diarios. Diarios, que si lo calculamos para el semestre, son 20 mil pesos al semestre. Ah, sí. En puro antojo de... Pero, por ejemplo, ahí hace gran diferencia esto de la comida versus los 30, 50 pesos del café que puedes darte el gusto, ¿no? Esto ya no es un gusto. No es un gusto, lo podemos tomar con necesidad. Hay que interpretar la definición entre necesidad y deseo, ¿verdad? No podemos llegar todos los días, o no es recomendable llegar todos los días, a menos de que lo tengamos presupuestado, como dijo Emilio. Llegar todos los días por gastar 200 pesos en cada comida, ¿no? Y luego también nos entra la ansiedad de las clases del café, de la marca que todos sabemos cuál es, de 50 pesos diario, que nada más nos provoca más ansiedad en las clases, ¿verdad? Entonces, en el semestre, ahí también hay que pensar en el costo de oportunidad. Confesiones de un estudiante. Confesiones de un estudiante. Experiencia totalmente. Pues tenemos que pensar, ¿qué prefieres? ¿Prefieres esta cosa que te está provocando la ansiedad y te cuesta 50 pesos diarios o 5 mil pesos al final del semestre? Mira, saliendo un poquito del contexto estudiantil, pero es algo que sí he observado en mí mismo y en otros compañeros. La verdad es que uno, conforme más ingresos tiene, más empiezas a gastar, ¿no? Y aquí a lo que voy es, si tú decides que vas a gastar 3 pesos, con eso te puedes adecuar a vivir. Si tú decides que vas a usar 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos, con eso te vas a, cuando a vivir. La única cosa es que vas comprando bienes diferentes o de diferentes calidades, etc. Entonces, pues eso es bien interesante lo que dicen, porque si tú te disciplinas a decir, con esto voy a, con esta cantidad de dinero voy a cubrir mis gastos y esto lo voy a dedicar a ahorrar. Independientemente que si lo gastas en comida, en café, en no sé qué, no sé cuál, pero estás ahí, la verdad es que con eso te puedes acostumbrar a vivir. Fíjate, voy a contar confesiones de Ori. Ori. Recién graduado, ¿no? Pues normalmente, pues veníamos aquí al gimnasio del TEC, ¿no? Aunque no crean, si tengo un pasado deportista. Y, pues ya uno se gradúa, se puedes aprovechar muy bien toda esta cuenta de XATEC que tienes o algún gimnasio cerca de tu casa. Y pues dije, ¿y por qué no? Vamos a darnos el lujito de cierta marca o cierto sucursal de gimnasio, llamada Sport City, ¿sí? Y vamos a cotizar. Aquellos tiempos, fíjense que era muy interesante. Te fuiste del casi gratis al más caro. El más caro. Y en aquellos tiempos no había tanta competencia que, como ahora están estos gimnasios de 24 horas y de los 365 días, que han provocado que las grandes franquicias de gimnasios bajen sus precios, bajen sus costos. Antes, yo creo que una membresía estaba entre 5 mil y 10 mil pesos. Era impresionante. Y imagínate, recién egresados, pues te quieres acabar el mundo. Entonces, recuerdo muy bien que fui a una de estas sucursales a pedir información y se me hizo muy caro. Entonces, nada más la cara del que me atendió, que no está caro, ganas poco. Así me mencionó. Porque también hay que tener principio de realidad de lo que realmente tú puedes costear o lo que realmente puedes pagar. Esa es una realidad. Entonces, es esto de probablemente entre más ingresos tengas, vas a gastar más. Pero entonces, ¿por qué desacomodar esta proporción de ingreso y gasto? Y es únicamente cuidando esos pequeños detalles. Claro. Sí, ahorrar. Mucha gente escucha ahorrar y les da roña. No me hables de esas cosas. Se estresa. Hasta se estresa. No, se estresa. Pero en realidad, ahorrar no significa saltarte las comidas. No es no vayas al gimnasio, no es no pares tu Netflix. Es nada más saber correctamente cuándo se da el dinero a un lado, ¿no? Dicen los gringos, ¿no? Vive acorde a tus medios. Porque también esa es otra realidad que existe, probablemente no como estudiante, pero como profesionista. Es que mucha gente, un porcentaje muy grande, no conozco exactamente el número, gasta más de lo que gana. Entonces, pues es muy sencillo. Tienes una tarjeta de crédito, la pasas y ya dices, ay, pues que se preocupe el cristian del futuro. Ya me estoy proyectando aquí, ¿no? Confesiones de un profesionista. De un profesionista. Pero pasa, ¿no? Y es un tema, yo creo que también de disciplina. Disciplina financiera. O sea, es que decía alguien por ahí, si no lo puedo pagar en efectivo, no lo puedo tener. Porque también es muy sencillo poder comprarte X cosa y deferirlo a X cantidad de meses sin intereses o tal. Y alguien que sabe de finanzas alguna vez dijo, si no tengo el dinero cash para poder pagar esa computadora, ese boleto de avión, ese carro, pues I can't afford it. No me alcanza y listo. Porque entras en temas ya de créditos, entras en... No, y empiezas a creer que este crédito, sobre todo... Que es crédito de consumo. Porque cuando es crédito, a lo mejor como lo que ustedes plantean de funding, que es un crédito que estás teniendo para poder tener un proyecto que te va a dar rendimientos. Es ok, ¿no? Digamos el crédito bueno. Hay gente que habla del crédito mal, el crédito bueno. El crédito de consumo no tiene un retorno. Sí, pero por ejemplo, esto no es tip, sino sigue siendo parte de lo mismo. Es pagar las comidas con la tarjeta de crédito. A ver, hermano, ¿cuánto te dura la comida? ¿Dos horas que estás ahí en el lugar y pagas con tarjeta de crédito? Ok, puedes utilizar como que la estrategia de los puntos y lo pagas con la tarjeta de crédito, pensando que el siguiente día lo vas a pagar para no generar interés, etc. Pero hay quienes se van a gastar la comida y pagan con la tarjeta de crédito y obviamente algo de dos horas lo terminas pagando en seis meses, ¿no? Y de ahí sale ahora sí el tip que ya quiero dar de finanzas personales. Número tres, número tres. Pues número dos, ¿no? Era contexto para llegar a este consejo de cómo llegamos a ese consejo. El consejo y regla de oro, del ahorro es no ahorres lo que te queda después de gastar. Ok. Ahorra primero presupuesta que vas a ahorrar y lo que te queda ya gástalo lo que quieras. Aquí, ayer me quedé haciendo presupuestos y para un estudiante, digamos que obtiene mil quinientos pesos semanales para sus comidas. Comidas y salidas también, ¿no? Entonces, de esos mil quinientos, el porcentaje recomendado de ahorro es 20%. El 20% son 300 pesos de los mil quinientos, pero ¿qué voy a hacer con esos 300 pesos que estoy ahorrando? ¿Verdad? Lo que vamos a hacer, o lo que quiero recomendar hacer, es dividirlo en tres alcancías. Ok. Ok. Son tres alcancías que son de mucha utilidad y ahora sí ya estamos gestionando de una manera correcta nuestros ingresos, ¿no? Entonces, de esos 300 pesos, 100 pesos se van a ir a la alcancía, que es a cortito plazo. Es para gastarlo al final del semestre. Si estos 100 pesos lo gastamos al final del semestre, nos van a quedar mil ochocientos, podemos usarlo para comprar la camisa de tigres, aunque acá Emilio se ha rayado, ¿no? Entonces, es para aprovechar el dinero, porque ahorrar no es un castigo, es también para nuestro beneficio. Entonces, del 20%, el 33% de ese 20% se va a ir a la alcancía a corto plazo. Después de la alcancía a mediano plazo, va a ser la que nos va a ayudar a comprar el auto, la casa o nuestros viajes de lo que estábamos hablando de libertad. Va a ser la alcancía que vamos a estar juntando para invertirlo. Entonces, ese dinero que estemos ahorrando nos va a estar generando beneficios. Y la tercera alcancía es lo que vamos a estar poniendo para nuestro retiro. Y si podemos estar pensando... Que es un tema bastante importante. Podemos estar pensando en nuestro retiro. Me falta muchísimo. No, me falta muchísimo. Ni me he egresado y ya estoy pensando en retirarme. Pero es un problema, ¿no? O sea, el mexicano deja el retiro y la inversión hasta... O no entra en el plano, o sea, nada más no pensamos en el retiro, o lo dejamos hasta lo último, lo último. Y, pues, digo, a lo mejor ahorita estamos más chavos que no, pero sigue siendo un tema, ¿verdad? Sí, pero empiezas a pensar de ahorita no tengo obligaciones y solo con el tiempo voy a estar... Como dice, que se preocupe el rich del futuro, ¿no? Correcto. Y ya estamos hablando de el beneficio que voy a generar con el valor del dinero en el tiempo, pues, cállate, ¿verdad? Entonces, es algo que podemos estar usando para mucho beneficio. Y ya para no hacerlo tan largo este tip, de los 300 pesos que ahorramos, nos van a quedar 1,200. 1,200, en lugar de gastar 200 pesos diarios, deberíamos, que son 1,000 semanales, en tiempo de clases en comidas, digamos que nos ponemos como presupuesto máximo, gastar 2,500 pesos semanales en comidas. Son 625 pesos semanales en comidas. Entonces, es lo que nos queda, ¿verdad? Y los 575 que quedan, pues, ya lo podemos usar para cualquier salida, para el antro y te alcanza hasta para el cover y la mesa o al cine o lo que quieras, ¿verdad? Entonces, es una manera en la que podemos... Oye, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que en los últimos, quizás, 5 años, está esta moda ferviente de que el Pal Norte, que el Machaca, que los conciertos. Y al menos aquí en el territorio de Nuevo León, en Monterrey, cada vez son más los eventos que ocurren durante el semestre y durante el año. Y más caros. Y más caros, ¿no? Y incluso hasta el tema de reventa, bastante interesante, que eres capaz de... Así, ¡ah! Se acabó esto, voy a conseguir una reventa. Eso, ¿cómo lo presupuestas? ¿O cómo mides cuánto es lo máximo que vas a gastar? ¿O no lo gastas? ¿O no lo gastas? ¿Cómo? En esta generación de FiniGames gastan mucho en eventos. Digamos que un festival por semestre. Y esto lo podemos usar para la alcancía que va a ser para gastarlo en nosotros. Nos vamos a premiar por estar ahorrando con ese festival. Va, principio de realidad también, ¿no? Así, porque también pasamos el MS sin interés. A lo mejor es el equivalente a esa camisa de tigres o rayados. Sí, esa satisfacción de... Oye, lo tienes anticipado porque Eduardo plantea, pues a lo mejor lo vas a tener al final del semestre. O sea, a lo mejor eso al final del semestre, si sabes que el siguiente semestre está el festival que a ti te gusta y que cuesta mil doscientos pesos el boleto, a lo mejor es de esa alcancía, ¿no? El problema que pasa es que muchas veces esa alcancía es la única. Claro. O no existe esa alcancía. O no existe. Y al mero día ves cómo pillas dinero a tus papás o a tus amigos o del banco, como sea. O viendes el riñón, exacto. Sí, pero, o sea, digo, lo ideal sería las tres alcancías. Pero para muchos el problema es que, pues, se ahorra para el corto plazo. Es lo que nos pasa a los mexicanos. Vemos todo a corto plazo. O por un objetivo específico. Quiero esta meta inmediata y es al final del semestre y voy a ahorrar mis doscientos pesos semanales para... Y no voy a comer a lo mejor un día, pero lo hacen y... Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Me han contado, me han contado. Así es. Oigan, chicos, un tercer tip. Pues, digo, podríamos hablar... Bueno, ahorita voy a tirarme más o menos dos en uno. Estamos de promoción. Y como cuates acá. Bueno, mencionaste tú mucho de las comidas. Estos son tips que nos dieron foráneos. Y varios decían que prepárate tu comida. O sea, ese era como que así el tip más grande que podían dar para ahorrar dinero. Porque yo imagino que muchas veces les da flojera y vienen al tech y ya como tenemos aquí todo un mall, como dijo Eduardo. Tenemos todo tipo de restaurantes y yo creo que en varias universidades o alrededor se ponen los restaurantes, los puestos. Entonces, tratar de ir al súper, comparar precios, buscar qué es lo mejor más barato y hacerte tu lucha. Yo voy a dar un tip dentro de ese tip, como buen foráneo. Pasaba, bueno, incluso me sigue pasando, ¿no? Yo, al menos, mi despensa, mi alacena la haga semanal. ¿Motivo por cuál? Porque luego nos emocionamos en el súper y compramos todo lo de un mes y de repente por X o Y circunstancia, pues no lo consumes. ¿Y qué pasa? Pues hay un vencimiento, tiene caducidad y pues ya, bien, ya costó, ya se mermó y ya no lo recuperas, obviamente, ese dinero. Entonces, al menos, si planeas tú hacerte comer o planeas hacer cosas in-house, pues presupuesta eso de manera semanal, compra de manera semanal. A veces sale un poquito más caro, pero el costo de oportunidad es muchísimo menor a lo que realmente sucede. Detenerme más. Yo tengo un tercer tip dentro de ese. Dentro del tercer tip. No, oigan, no vayan al súper con hambre, ¿no? Porque. Como el mercadólogo. Tienes una lista de súper o de, no sé, ¿no? O el cuarto tip también, usen también temas de internet, porque en internet puedes guardar tu lista de lo que normalmente consumes, por ejemplo, semanal. Y ya sabes que eso es. El tema es que tú vas al súper y ves algo que normalmente no está en tu lista y dices, pues vamos a probar. ¿Qué es la galletita? Ajá. O como les decía, es real. Cuando tú vas al súper y tienes hambre, compras más cosas por esa sensación que estás teniendo en ese momento, que la verdad es que comes, sacias esa hambre y después dices, ¿por qué compré tanto mugrero? Sí. Y la respuesta es esa, es porque fuiste con el. Estás atojado, ¿no? Y aparte de todo eso, que yo creo que sí impacta mucho financieramente, pues es lo más saludable comer alimentos preparados en casa, ¿no? Sí, claro, totalmente. Así es. Totalmente. ¿Alguna otra cosa? Échale, Eduardo. A ver, vi ahí como que la emoción de decir algo. Pues debemos empezar siempre, como en todo, no solo en finanzas personales, con un por qué. ¿Por qué? ¿Por qué necesito ahorrar? ¿Por qué quiero gastar en esto? Entonces, si empezamos con un por qué, pues se comienza a generar cierta motivación de, pues necesito ahorrar para lograr esto, para comprarme a mediano plazo un carro, para comprarme el boleto del festival. Entonces, si no tenemos motivación, pues va a estar bien difícil empezar a ahorrar, ¿verdad? Porque, con motivación, es lo que nos mueve hacia, tengo la obligación, si quiero llegar a hacer esto que me va a hacer sentir bien en el futuro, tengo que hacer este chiquito sacrificio ahorita, y no lo podemos tomar como sacrificio, porque va a ser algo que nos va a estar generando. Sí, la palabra es sacrificio tan fuerte que inmediatamente pone una barrera mental a no conseguir las cosas. Simplemente, ustedes han hablado de hábitos financieros. En su momento vino aquí Girón y platicó esto de las finanzas fitness, y es lo mismo respecto al dinero personal, a las finanzas personales que uno debe crear. Crear hábitos, buenos hábitos, para que simplemente no sufrir, pero también no despilfarrarlo, porque probablemente en el futuro se vaya a necesitar, o no podemos gastar en lo que realmente queremos. Eso es definitivamente lo que ustedes nos están diciendo, y más desde esta perspectiva, como estudiantes, como nueva generación, como, pues, sí, no sé, es mi percepción también que ahora tenemos mucho más cosas que comprar, o vivimos con mucho mayor competencia, mayores bienes, probablemente bienes más caros, pero, pues, justamente... Y hay menos barreras, ¿no? Ajá. Es como, hemos platicado en otros podcasts, te metes a amazon.com.mx, y ya está en automático el login de tu cuenta, y nada más pones algo que te gusta, y con un clic, literalmente el one-click setup, ya, lo compraste, y 24 horas después está en tu casa, ¿no? Pues, bueno, últimas recomendaciones, algún lugar en específico, correo, cuenta, sus cuentas personales, se puede hablar un poquito más de tefondeo. Pues, cualquier cosa, estamos de los órdenes, estamos en tefondeo, en Instagram, así nos pueden buscar, hablamos de noticias de último momento, economía, finanzas personales. Oigan, súper rápido, porque yo quisiera, perdón que te interrumpa, Eduardo, este, platicábamos un poco antes de iniciar el podcast, y ustedes están muy enterados, ¿qué pasó en Argentina, jóvenes? Bueno, lo explicamos, Eduardo, lo explicó el lunes, y ayer, bueno, en la cuenta de Instagram. Sí, sí, se sigue moviendo, se sigue moviendo la noticia, sí. En la cuenta de Instagram tenemos una, hacemos trivias semanales, y hablé de lo que pasó en Argentina. Bueno, este fin de semana hubo unas elecciones primarias, que no son las, es como un sondeo, nada más, son unas elecciones obligatorias de lo que, o sea, de las elecciones para la presidencia, ¿verdad? El actual presidente es Mauricio Macri, y era como que se esperaba y que se quería en los mercados que ganara, y ganó el otro chavo, Alberto Fernández, si no me equivoco, que se llama. Y el problema aquí, por eso tanto el miedo y los mercados y el peso, es que la que al parecer va de vicepresidente es Cristina Kirchner, que es la expresidenta de Argentina que dejó el país en la economía de chatrizas. Por eso todo el miedo y por eso los mercados, digo, aún no son las elecciones generales, las buenas son hasta creo que el 27 de octubre. Pero es como que un sondeo oficial, exactamente. Ya en sí, como que los mercados ya perdieron la fe de que pueda ganar. Pero fue una devaluación brutal de 24 horas, ¿no? 30 y tantos por ciento. 48 por ciento en términos de dólares, la bolsa. No, colapsó, colapsó. Horrible, imagínate que tu empresa vale 48 por ciento menos en un día. En un día. Sácate. Y 16 por ciento también se desplomó el peso argentino, ¿verdad? Entonces, es, pues fue... De por sí, históricamente siempre la economía argentina siempre ha sido tocada así con pincitas. Recuerdo por ahí de 2005 con esta primera, de esta ola de crisis que han tenido, que también fue la crisis de los corralitos, donde, pues, no había para pagar, los bancos no tenían dinero ni para poder dárselo a... No existía el dinero en las cuentas bancarias de los derechohabientes. Simplemente por la crisis, por esta paridad que había, peso argentino versus dólar, uno a uno, lo liberaron y nada que ver porque siempre había estado fijado. Entonces, siempre la economía argentina ha estado tocada con pincitas. Más por estos como que volatilidad ideológica política, ¿no? Que primero así muy de extrema derecha y luego se van a extrema izquierda y eso ha provocado inestabilidad también con la gente. Entonces, no, y el contenido que ustedes manejan es fabuloso. La verdad es que muchas, muchas, muchas felicitaciones por todo lo que están haciendo en Tefondeo. ¿Cuál es la cuenta? Tal cual, así para seguirlos en Instagram. Arroba Tefondeo. Arroba Tefondeo. Sí. Así como... Sus cuentas personales también por si... Mi cuenta personal es Emilio Castro C. Igual si tienen alguna pregunta o lo que sea, ahí estamos. Y yo, mi cuenta personal es Eduardo J. Villarreal S. Porque, a ver, aparte veo que van, tienen contenido paralelo, ¿no? Muy, 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 muy parecido. Muy, muy padre. Y, pues, también ahí explican todo, también con manzanitas, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Es muy, muy, muy interesante. Con manzanitas, ¿verdad? Sí, 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 ¿no? Ahí está de lujo esto. Así es. Pues, bueno, chicos, excelente inicio de semestre. Fue media horita de contenido sabroso. Sí. Rage, ¿qué más? ¿Qué más? Pues, nada. Y yo creo que es muy importante ejecutar, ¿no? Ejecutar estos tips. Porque a veces pasa, ¿no? De que escuchas y dices, es buena idea y estás motivado. Y como bien decía Eduardo, si no hay un porqué muy claro, la motivación se te acaba en un día. Yo creo que aquí la tarea para llevarse es que más allá que escuchen esto o se informen por otros medios, es realmente pónganle un lápiz, pónganle un papel, pónganle una tableta, péguenlo en su puerta, péguenlo en su coche. Si no tienes un presupuesto, haz hoy un presupuesto, ¿no? ¿Para qué vas a dejar más tiempo? Hazlo hoy, siéntate un ratito, no es tan complicado, ¿no? Es más o menos ver. Haz un Excel. Ahorita mismo, que escriban en su mano. Una servilleta, ahí se está. Haz un presupuesto y que al rato ya se pongan a hacerlo, nada más para que no se les vaya. Para concluir, encuentra tu motivación. Todos los días levántate y di, hoy voy a ahorrar. Dilo tanto que hasta va a aparecer en el cielo, hoy voy a ahorrar. Correcto. Entonces, encuentra la motivación. Si no hay motivación, ni intentes empezar, ¿verdad? No vas a ahorrar nada. Así es. Empieza a presupuestar, analiza cuáles son tus gastos en que estás gastando mucho, ve qué puedes reducir y después, lo primero que se va a hacer, ahorras, lo separas en tres alcancías y lo que te queda, ya lo administras. Buenísimo. Buenísimo. Oigan, pues, bienvenidos al semestre. Muchísimas gracias por compartirnos un poco de su sabiduría financiera. Yori, ¿por qué debería escuchar la gente este podcast? Porque aquí todo te lo explicamos con manzanitas. Hasta luego. Adiós. Yo sí lo digo bien. Adiós. Bye.